Años ya que estamos trabajando con Cerecos, nos ha enseñado cómo se puede criar tecnológicamente para que sea un negocio, porque antes lo criábamos por la cocina o pocos. A través ya de los asesores, las empresas, los proyectos, nos agenciaron para hacer este modelo de galpones. Nos dieron la escuela para ver de qué manera se puede mejorar lo que es la crianza del cuyo. Incluso preparar el alimento balanceado y todo eso, incluso también para formas de abonamiento, para el forraje. Ahora tenemos menos mortalidad. Y aprendimos de ellos, cuidar bien, atenderlo bien, qué enfermedad le puede atacar. Con la asistencia técnica que nos dan, nos ha ayudado mucho a mejorar. Ha sido un cambio total, nosotros estamos hablando de que de repente iniciamos con un promedio de 80 madres y a la actualidad ya contamos con un triple de madres. Antes nosotros teníamos mínimo, mínimo solamente había para el consumo, no se pensaba en lo que es el mercado, el negocio. Antes que tengamos cuyo nos dedicábamos a otro trabajo, de repente hacer peones de otras personas. O sea, dependíamos de alguien. Y ahora no, ahora nosotros mismos dependemos de nuestra propia pequeña empresa, llamémoslo así, porque el cuyo es una empresa familiar. Claro, antes era distinto, cuando yo se criaba para comer o se vendía unos cuantos y sería a raíz de lo que ya lo hemos tomado como negocio, con asistencia técnica, estamos mucho mejor. De lo que criábamos hasta 100, 200 horas, un promedio de 900 a 1.000 cuis que uno tiene. Hoy en día ya hemos vuelto a restablecer el negocio, el mercado y estamos por ahí. Y sí, sí sacamos, ya no hay el problema que teníamos que ir a trabajar ajeno o ir de repente a pensar en otros beneficios para traer a la casa. No, ya este es el mercado de nosotros. Ya traemos para la familia, para educar a los hijos y bueno, sí nos da. Como es nuestro trabajo propio, no trabajamos para nada, antes damos trabajo a personas también. Hemos aprendido y en verdad los proyectos nos han dado harto beneficio. Si no hubieran sido ellos, en verdad, de repente siguiéramos igual. Entonces con el sitio agropecuario nosotros también hemos estado trabajando todo lo que viene la innovación del CUI. En la actualidad hay bastante competitividad del CUI. Ya todos se han dedicado a la crianza de CUI. Entonces viendo nosotros esa necesidad ya hemos tocado puertas para ver que nos hagan el asesoramiento, para ver cómo se puede hacer este proceso de darle el valor agregado al CUI. Y es en la cual de repente que hemos llegado con el sitio agropecuario, un convenio con la asociación ReproCuico. Darle un valor agregado a nuestro producto. Y también se hizo diferentes capacitaciones, visitas. Yo he podido, por ejemplo, encontrar una motito, unos lotes por ahí, mejorar mi vivienda. Sí, muchas cosas hemos podido lograr con este negocio. De repente ahora en el estudio, que es virtual, todos los días tenemos que recargar, imagínense. Entonces ya del CUI mismo sale. Yo tengo un niño que está, ya un joven, está estudiando también en Cajamarca. Entonces ya del CUI sale todo para cubrir sus gastos. Entonces nuestra economía ha cambiado total. Gracias, Tiago Pecuario, CDPAS Norte, por el apoyo que nos está brindando para mejorar nuestra calidad de vida. Gracias, Tiago Pecuario, CDPAS Norte, por el apoyo que nos está brindando para mejorar nuestra calidad de vida.